¿Y si primo eso va a los más chicos? Si te voy a hacer un poco de mudo, bailo para nada. ¿Qué pasa si la gente no la va a hacer? Si, no la voy a hacer. ¿Qué veo con mi? No, no, no sé, me pongo. No sé, me pongo el dinero ahí, se le pongo. Por eso, te voy a viajar. No voy a otros lugares, eso es el resto. Yo bailo. Yo bailo. Yo me metí ahí a ver cómo bailaba. Y empezó ahí, no estaba ahí, empezó a seguir viajando. Y le decía, bueno, junto con esa alcance baila. Y empezó a bailar. Yo me metí ahí a meter todos los otros vinos. En YouTube. Ahí me va a bailar. 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 YouTube le paga todo el viaje, volviendo a bailar y bailar a usted. Vino acá y lo hice en la boca. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está la hora? Gracias.